Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy traigo un conjunto de perfumitos de esos que están como súper adecuados para estas fechas del romance, del día del amor, de la amistad. Yo no soy muy fan de este tema del mercado técnico del 14 de febrero. Personalmente, creo que es más mercado técnico que otra cosa. Cuando amas, amas los 365 días del año. Pero bueno, si le quieren destinar un día específico a celebrar el amor, denle. Está padrísimo. Todo lo que lleve a amar, a disfrutar a la pareja, a los amigos, a la familia, yo estoy dentro. Bueno, pues con este tema de los días de festejos y las cenitas y demás, tengo una selección de perfumitos que yo creo que están perfectísimos para esos momentos que son dulcecitos. Que invitan al abrazo, que invitan a la papacho, por ahí unos besitos. Son perfumes que para mí son como para enamorar. Desde mi perspectiva, obviamente, desde mi experiencia. Probablemente si a tu pareja le gustan los perfumes súper frescos, pues igual y no le van a encantar estos. Pero bueno, esta es mi selección y si quieren saber cuáles son, quédense que empezamos. El primer perfume que les voy a mostrar es un perfume nicho. Es un perfume creado por un perfumista español, del cual ya les he practicado anteriormente. De hecho, tengo reseña en el canal. Este perfume se llama Yosun de la casa de Daniel Josier. Este perfume entró sin haberlo planeado a mi Project Band, porque tengo unos issues ahí con la botella que se me está derramando. Entonces no quiero que sea desperdicia, pero vean, ya le bajé un montón oral. Este perfume es un perfume súper cálido. De esos perfumes florales que invitan a la papacho. Y es que, si bien tiene una pirámide olfativa que te recuerda un poco a perfumes como La Vida Es Bella, este perfume es mucho más maduro. Es mucho menos de esos perfumes como intensos que rasparan la nariz por el patchouli. Este perfume no lo tiene de esa forma. Tiene un secado de flores con praliné cremosito, delicioso. A pesar de que parece que es mucho menos intenso que La Vida Es Bella, este perfume es una bomba. Dura muchísimo en la piel, proyecta un montón, pero siento que tú dejas de sentirlo y todo mundo lo siente. Entonces las primeras impresiones conmigo fue de, no es tan fuerte, mentira. No hombre, este perfume es fuerte. Dura mucho, dura mucho en la piel, dura mucho en la ropa, en el cabello. Entonces es una fragancia floral, cremosa. Entonces tiene su lado floral, su lado gourmand. Es súper apapachable. Son de estos perfumes que invitan a un apapacho, a un mordisco incluso en el cuello. Es delicioso. Tiene esa vibe dulce en el fondo, pero no es un gourmand como tal. Entonces está perfecto. Siento que tiene un balance muy bonito, femenino y que no se va ni tan gourmand ni tan floral. Entonces para mí este perfume es un equilibrio perfecto. Es muy bello y en climas donde está fresquecito se desenvuelve mucho mejor. Yo jamás lo he usado en verano. Nunca. No sé cómo se desenvuelva con el calor, pero con el frío, con el otoño, con la primavera, incluso por su parte floral es exquisito. Este perfume es espectacular. Es tan elegante como para llevarlo a una fiesta o tan formal como para llevarlo a la oficina o tan casual como para usarlo en el día a día. Por eso me parece un perfume versátil con un fondo dulce. Otro de estos perfumes que siento que invitan a la papacho son básicamente los perfumes con rosas. Por alguna razón las rosas son como que las reinas del romance, inclusive en los regalos hay muchísimas rosas rojas. Entonces tenía que tener un perfume de rosa sí o sí y el elegido en esta ocasión es Intense Roses Mask. De este perfume también ya tengo reseña en el canal. Se los dejo por aquí en un link. Este perfume cuando yo lo probé al principio yo sentí que no duraba mucho en mi piel y que no proyectaba. Lo dejé un tiempo descansar. En ese entonces estaba parte de la construcción del segundo piso de mi casa. Entonces mis perfumes estaban a salvo en un lugar donde no podía agarrarlos. Descansó digamos un par de meses y cuando volví a sacarlos me lo volví a poner. Estábamos en un mes como de marzo a abril que es aquí primavera. Y de verdad me sorprendió muchísimo porque era otra cosa con lo que yo había probado. Era un desempeño diferente. Me lo coloqué por el antojo porque el olor me gusta mucho. Son rosas pero habían estado viniendo trabajadores a mi casa y yo dejaba caminito por donde pasaba. Me chulearon mucho mi perfume. Les gustó mucho. Las rosas es un aroma que llama mucho la atención al género masculino porque como que se asocia al romance y a la feminidad. Este perfume es muy aceitosito. Este me lo voy a poner en manita. Las brisas de los perfumes de Montal no me encantan porque siento que mojan mucho. Salen pero no se esparcen como una bruma sino que quedan como muy en chorro. Y eso es algo que a mí en lo personal no me gusta porque como son aceitosas manchan la ropa. Pero bueno aplicando esto en prendas oscuras o en la piel antes de vestirte. Esto es como un aceite de rosas. Rosas avainilladas. Súper ricas. Es un poco de la onda del Roses Vanille de Mancera pero sin la notarosa que tiene Roses Vanille. Roses Vanille es delicioso y súper sensual pero tiene una nota licorosa muy intensa. Este perfume no la tiene. Es simplemente rosas y vainilla. Delicioso, súper femenino, súper romántico, súper sensual. Y si lo vistes así como después de la ducha que te queda la piel súper brillosa. Vean, como un aceite. Te esparces el aceitito, te colocas una pijama, un suetercito o lo que te vayas a colocar. Y esto perfuma todo. Perfuma las sábanas, perfuma la ropa, dejas las pijamas súper olorosas, las fundas de las almohadas. Esto es delicioso. Es delicioso y después escuché o alguien dejó un comentario justamente en ese video que hice de Intense Roses Mask. Y tengo la duda de si en realidad el tiempo era lo que necesitaba este perfume como para macerarse, como para descansar del viaje larguísimo que tuvo para llegar a mí. No sé qué es. Pero de verdad cuando yo lo usé al principio que llegó a mí y que lo reseñé no era la bomba que es hoy. Hoy son uno de mis perfumes de rosas favoritos. Es delicioso y obviamente tengo el que le sigue, digamos, que es el que tiene café, que amo mucho más por la nota de café. Pero este perfume sin duda es una preciosidad. Acuérdense que este es el Intense. Hay un Roses Mask. Supongo que tiene un estilo muy similar. Habría que probarlo. No sé qué tan diferentes sean. Pero este es un tema de rosas avainilladas súper sexy. Tiene un poco de almizcle blanco. Es muy bonito. Es muy bonito y es súper sexy. Este es un perfume súper ad hoc para estas fechas de el amor y la amistad. Otro perfume que incluso he estado probando mucho porque tiene muy poquito que llegó conmigo. Y me sorprendió muchísimo. Yo sí recuerdo haber probado este perfume en una tera departamental. Pero por lo general pruebo más de un perfume. Recuerdo que en su momento lo probé y me gustó. Tan tan. No recuerdo haber asociado algo o haberle puesto especial interés a este perfume. Pero dije, ah, sí me gustó. Tan tan. Cuando llegó a mí y lo probé, se me hizo una fragancia súper súper intensa. Yo no recordaba que fuera tan intenso. Creo que si lo recordara me hubiera llamado mucho más la atención desde esa primera impresión en la tienda departamental. Pero bueno, por fortuna está conmigo. Estoy disfrutándolo mucho. Lo he estado usando muchísimo porque necesito traeros una reseña completa de este perfume. Pero este perfume, sin lugar a dudas, es un infaltable para estas cenas románticas, para estas salidas de amigos o de pareja. Así en público. Es un aroma súper intenso. Es un aroma que se nota muchísimo a pesar de la contaminación de aromas en los lugares. Está precioso. Y es este Born in Roma la versión intense. Si lo que esperan es que sea Born in Roma más intenso, no lo es. Esta fragancia para mí no debería ser un flanker. Debería ser una fragancia diferente. Pero es una preciosa fragancia. Qué diferencia una bruma de esas. Este perfume, cuando lo leí la primera vez, me recuerda muchísimo a los jazmines que tiene Alien. O los que tiene Rouge Malakit, uno de Armani Privé. Tiene unos jazmines bien potentes, bien intensos, con mucho ámbar. Y una nota picosita, especiada. No sé si tiene un poquito de jengibre. Tiene algo como picoso a la salida. Con jazmines y ámbar. Es delicioso. Pero para mí no es como el Born in Roma. Es una fragancia completamente nocturna, completamente sensual. Es muy bonito. Les digo, me da el vibe de Alien. Aunque no se parece como tal, porque tiene como mucha más acidez. Tiene como algunos frutos rojos. Pero esos jazmines con ámbar son muy característicos de Alien. Es una fragancia preciosa. Dura un montón. Dura mucho. Es una bomba. Este perfume es muy intenso. Este sí hace alusión a su nombre. Este perfume es intenso. Tiene un poquito de la onda del Born in Roma, que son como frutos rojos con flores. Pero definitivamente este se va para el lado mucho más nocturno, mucho más sexy, mucho más maduro. Es una fragancia preciosa con un muy buen desempeño. Tiene que gustarte esta mezcla de ámbar jazmines porque es muy intensa. Es una fragancia de verdad diferente al Born in Roma. Yo esperaba que fuera. A mí el Born in Roma me gusta mucho. No me parece un perfume muy intenso. Tampoco me parece tan fugaz. Pero me hubiera encantado que fuera una versión como más concentrada, no sé, en vainilla. Pero no, esta es una fragancia como la versión nocturna del Born in Roma con muchos jazmines. Tiene una mezcla también como de nardos y otras flores blancas, pero los jazmines aquí con el ámbar sobresalen muchísimo. Al menos en mi piel. Vamos a poner más. La brisa es deliciosa. Y esa notita picante a la salida, deliciosa. Si tiene los frutos rojos de Born in Roma, definitivamente tiene algún tipo de grosellas o arándanos o vallas rojas en general. Pero los jazmines y el ámbar de esto es una preciosidad. Cambian la vainilla por ámbar y sobresalen mucho, mucho los jazmines. Creo que ya lo repetí muchas veces, tiene muchos jazmines. Mi siguiente fragancia también es reciente en mi colección. Y tengo ahí unas dudas, porque yo cuando vi esta fragancia la primera vez, hablaban de que es una súper bomba. Incluso personas que me conocen en redes sociales me han comentado que los que ellos tienen son bombas, que dejan las habitaciones impregnadas. El mío no. El mío no, no sé a la vuelta de los meses si cambie, pero yo soy muy desesperada. Llegan a mis manos y luego, luego los abro y luego, luego los atomizo y luego, luego los empiezo a probar. No puedo esperarlos. Yo sé que debería a lo mejor dejarlos descansar, dejarlos macerar, algo. No, yo soy muy desesperada. No puedo. Y este perfume me gustó mucho porque me da ese vibe como mucho más juvenil, mucho más de festejo cuando uno es estudiante, cuando anda romanceando, cuando anda con el primer amor en la prep, universidad, por ahí. Tiene una onda muy dulcecita, tiene una onda floral también, pero siento que estos perfumes invitan a un mordisco en el cuello. Es delicioso. Estoy hablando de Casa Blanca de la Casa de Suiza Arabian. Vean cuánto he usado en tan poquito tiempo. Muy poquito tiempo y teniendo tantos perfumes, creo que le ha dado muy buen uso. Este perfume a mí me recuerda a una cita en una feria. Huele a dulces, huele a manzanas con caramelo, huele... A un ambiente contaminado de dulzor. Es delicioso, tiene notas frutales, pero lo que más huele en mi piel son como manzanas, de esas manzanas verdes, jugosas, crujientes, cubiertas en caramelo, que son como un postre muy, muy típico de un parque de juegos, de una feria. Todos estos lugares donde vas a divertirte, a subirte a los juegos, a andar ahí en los concursos y ya saben, en bolita o con amigos o con el noviecito o cuando andan quedando. Este perfume invita a un apapacho en mi piel. No es una bomba, se queda muy a ras de piel, pero persiste. Se queda en mi piel, se queda en la ropa, pero se queda como en una aura muy, muy cercana a mí. Depende de las circunstancias y depende de lo que te guste a ti. A mí se me hizo como que queda muy, muy corto, pero invita a la apapacho. Invita al abrazo porque esto sí apetece de verdad morderlo. Puedes oler las manzanas cubiertas en caramelo. Es delicioso. Es un perfume bastante accesible, tengo entendido. De esas casas de perfumes árabes, a mí me encantó. Yo si viera la botella jamás la habría puesto atención porque se me hace que no sobresale, que no llama la atención. Pero el olor, el olor es espectacular. Se los prometo que sí. Y a las chicas jóvenes y enamoradizas esto les va a encantar. Es dulcecito, es gourmandcito, tiene flores. Y les digo, en mi piel queda bastante sutil, pero no sé. A lo mejor es mi piel. A lo mejor es el batch del que yo tengo. No lo sé, pero otros dicen que esto es una bomba. Aún así, si lo fuera, me encantaría igual. Bueno, ahora les voy a mostrar otro de mis favoritos que me parecen perfumes súper sexys. Este es de la casa de Mancera. Y creo que no lo traigo mucho para acá en mis conteos, pero ahorita que vean el líquido que le queda, verán que lo uso mucho. Me gusta mucho este perfume. Y estoy hablando de Wild Cherry de Mancera. Vean dónde va. Es un perfume con el que no tengo tanto tiempo, pero me gusta mucho. Este perfume de verdad me gusta mucho. Este perfume tiene un vibe de cerezas muy, muy ácidas. Muy, muy sexy. Son cerezas florales con maderas. Son tan bonitas, son tan sexys. Yo lo he utilizado tanto en primavera como en verano. Lo he usado en verano. Obviamente no en climas. Aquí el verano es un poquito seco. Entonces, con ese clima de calor seco queda bastante bien desértico. Ya saben, se me hace bien bonito. Es un perfume muy notorio. Cada que lo he usado me lo chulean. Como este es Mancera, vamos a atomizarlo acá por piel porque ya saben que también tienden a ser un poquito aceitosos. Este perfume me gusta tanto que ha sido el perfume de mi cumpleaños. Me gusta mucho este perfume. Es cuando lo uso, muchas personas han confundido el aroma con Flower Bomb de Victor & Rove. Para mí no se parecen, pero en mi piel algo pasa que se parecen. Si yo me los coloco en la piel, al cabo de las horas huelen parecido. Este perfume, su secado en mi piel huele a la salida de Flower Bomb. Entonces, cuando lo he usado así en lugares públicos, digo cumpleaños, ir a cenar con mis amigas y demás. Me lo han chuleado mucho, pero creen que es Flower Bomb. No, yo lo huelo y no porque Flower Bomb no tiene cereza. Y este perfume tiene una cereza ácida bien potente. Muchas flores, tiene un poquito de azúcar, tiene madera. Es espectacular. No sé por qué no les he hecho reseña a este perfume, pero bueno, este es uno de mis favoritos de Mancera. Y creo que casi no lo menciono a pesar de que lo uso un montón. Como la mayoría de los Mancera, dura bastante bien. Dura en piel, dura en cabello, dura con el calor, dura con el frío, dura siempre. Este perfume es maravilloso y me parece que es súper sexy. Es un perfume dulcecito, pero no comestible, no es como en Palagos. Es un dulce sexy, es un dulce muy femenino. Y a mí me gusta mucho. Se me hace sentir como muy, muy coquetilla. Este perfume es muy bonito, de verdad. Me encanta. Me encanta Wild Cherry. No sé por qué no se los he platicado antes. No sé por qué no les he traído reseña. Se los voy a traer pronto, se los prometo. Porque cuando me lo coloco, siento que este es el perfume que uso a la sorda. Y que así no publico, pero lo uso mucho. Y me encanta. Me encanta este perfume. Y les digo, sí, en mi piel cuando seca, digo al paso de las horas, tiene un vibe muy similar a la salida de Flower Bomb. No sé si es en todas las personas, pero en mí sí pasa. Y yo no lo noté hasta que me lo hicieron ver varias personas. Y dije, vamos a intentarlo. Y estuve experimentando con ellos. Y sí, su secado es la salida de Flower Bomb en mi piel. Entonces está bastante curioso. Y me encanta porque Flower Bomb me gusta mucho, pero no me dura. Entonces, qué mejor que tener otra fragancia que en mi piel. Huela un poco como Flower Bomb y dure todo el día. Excelente, excelente servicio de Wild Cherry de Mancera. Súper sexy, súper femenino. Y la Mila Cereza, en particular la Cereza Acida. Se me hace que es una fragancia muy, muy sensual y muy nocturna. Como para cenar, como para romancear, como para la cita con el novio, con el esposo, con lo que sea. Bastante, bastante recomendable. Y mi último perfume, siguiendo con este vibe de Cereza Romántica, Cereza Sensual. Es también otro perfume de Cereza bastante delicioso, pero con una vibra completamente distinta. Esta Cereza es una cereza polvosa, floral, inocente, tierna. Y estoy hablando de Rouge Smoking de BDK Parfums. Vean qué precioso es el líquido de entrada. El líquido rojo dice romance. Sexy, es precioso. BDK, Rouge Smoking, es un perfume muy bonito. Tiene mucha vainilla. Este es un perfume de Cereza y vainilla, pero polvosa. Podría decir sutil, pero en realidad el perfume perdura bastante en piel y se hace sentir. A lo que me refiero es que el aroma no te golpea tan fuerte. Es una fragancia como más, más llevable porque la fragancia de Wild Cherry es como muy intensa la salida. Y este se queda como en su vibe tierno y romántico todo el día. Bonito, bonito atomizador. Esta Cereza es mucho más tierna. Es esa sensualidad, pero inocente, romántica, de vestidos vaporosos, de corazoncitos, de rosa pastel. Es bien bonito. Tiene mucha vainilla, tiene mucha Cereza. Tiene una sensación polvosita en la piel, cremosa, floral, pero sobre todo dulce. Esto es una vainilla. Vainilla con Cereza deliciosa, pero es una vainilla completamente diferente. Les digo, la otra vainilla era como la vainilla nocturna, sensual, para andar en chamarra de cuero y labios rojos. Y este es como para más un vestido rosa pastel, un maquillaje súper ligero, pero así con sensualidad y ternura natural. Delicioso. Es simplemente bonito. A mí me gusta mucho, me gusta mucho esta fragancia. Siento que no la he usado tanto como quisiera en este invierno, pero en un video próximo les voy a mostrar porque me he estado clavando con ciertos perfumes que me di cuenta que en muy poco tiempo les he bajado un montón. Les estoy dando mucha carrilla. Tengo que diversificarme y usar todos los demás, pero me traen tan enamorada que dejo de lado otros que tenía planeado usar. Y este perfume es uno de esos. Es dulcecito, es romántico, es sexy, es súper femenino. Pero es, no sé, es simplemente bonito. Este perfume está precioso como para una cita romántica. Si andas quedando bien con un chico, este perfume puede quedar perfecto para una cenita romántica, el aire al cine, el cafecito. Es delicioso. Es dulce, es muy dulce. Porque tiene mucha vainilla, pero conserva esa sensación sexy de la cereza, con una sensación polvosa en la piel. Entonces, se nota, pero no es una bomba. Es precioso. Es precioso, tienen que probarlo en la piel, sí lo recomiendo, porque los perfumes de Vidicay no son baratos. Pero para el rendimiento que ofrece este perfume, creo que sí vale la pena. A mí me gusta mucho, la botella me gusta mucho. Está muy, muy preciosa. Y la cereza me parece como muy sensual, al igual que las rosas como esas notas, como para vestir, sentirte bonita, arreglada y sexy para una cita. Y pues bueno chicos, estos son mis perfumes para enamorar, para romancear. Perfectos para toda esta temporada, ya sea que festejes o no la fecha. Perfectos para este vibe de romance, de andar de quedando bien, de salir, de sentirte como bonita, arreglada. Es precioso. Son preciosos todos ellos. Y pues cuéntenme cuál van a usar ustedes o cuáles les gustan para esta ocasión. Para que les digo, aquí en los comentarios tengamos opciones para todos de cualquier precio, de cualquier región. Porque sé que hay muchos perfumes que son como mucho más económicos, pero como solo los venden en ciertos países y no para todos. Entonces si pueden poner aquí recomendaciones, ayudamos a nutrir mucho este video para todas las personas que vengan, que vayan a los comentarios y vean de qué otros perfumes pueden ser como de este vibe. Y que sean de precios diferentes y de gustos diferentes. Porque obviamente yo no los tengo todos, no podría tenerlos todos, jamás me los terminaría. Pero si entre todos nos recomendamos cosas, mucho mejor. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos muy pronto y que se la sigan pasando muy muy bien. Adiós.